Estamos presentando el libro, estamos presentando el frasco, es el primer libro, es mi primer libro, lo hemos trabajado, venimos trabajando hace tiempo con la gente de Perras Negras, la editorial, así que bueno, y una vez que hemos seleccionado los textos, que el libro está trabajado, tiene muchas ilustraciones, son poesías y relatos. En las ilustraciones participa José Roldán, tienen ahí un tratamiento especial, y bueno, la idea era, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para presentarlos? Lo único que yo tenía en claro era que no quería sentarme en una mesa con dos amigos que hablen bien de mí. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y también quería que la instancia de la presentación del libro sea en sí una vivencia para el público, para la gente que venga, más allá de la instancia de lectura que uno hace en la casa solo, y es una cuestión más íntima. Entonces, bueno, quería que la instancia de la presentación sea en sí un hecho artístico, y después cada uno tenga su encuentro con el objeto libro, y bueno, y tenga su propia vivencia, eso es algo como muy personal. Así que bueno, venimos trabajando con Eva, que le vengo atormentando hace un tiempo con la idea, y bueno, ella la verdad que lo ha logrado armar una propuesta, y yo estoy así como muy fascinada por ver la dimensión que toman los textos, la dimensión dramática, la fuerza, la potencia, así que estoy muy contenta con el proceso. Vamos a ver qué pasa si al público le gusta. ¿Por en acción personajes que tienes dentro de este libro? Contanos un poquito acerca de esos personajes. Sí, la idea de la propuesta es que la gente haga un recorrido, y van, bueno, recorriendo cada una de las habitaciones de la casa, y en cada una ocurre algo diferente, están las chicas recitando, dramatizando, los textos que aparecen en el libro. Y ellas mismas nos van guiando, y así que bueno, esa es la dinámica, digamos. La idea es que sean varios grupos que vayan pasando para que puedan hacer el recorrido a la vivencia. Yo siempre he creído que la escritura es una manera de contar historias, y cada uno tiene sus personajes en sus propios universos, ¿no? Y para mí el frasco es eso, es como el encierro que cada uno tiene, que cada personaje o cada historia por ahí tiene.